Música Tendencia te invita a recorrer uno de los hoteles más maravillosos de Buenos Aires Estoy hablando del Park Tower, así que acompáñame a recorrerlo con todos nosotros Vení Música Ahora si acabamos de entrar al hotel y con lo primero que te encontrás es con el Lobby Lounge Que está acá exactamente a mis espaldas, donde es el lugar ideal para venir a tomar el té Para degustarse un buen vino, es un clima muy tranquilo y relajado Y eventualmente tocan el arpa y el piano, así que si querés relajarte un rato Venite acá a tomar una picadita, que la vas a pasar bien Música Ringo recorriendo, estamos en uno de los salones más característicos del Park Tower Estoy con Florencia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Bueno, gracias, ¿dónde estamos y por qué está ambientado así todo temática Polo? Bueno, estamos en el restaurante San Riggis de nuestro hotel Park Tower Y estamos haciendo una acción especial por la fecha del abierto de Polo Con Rincón del Polo y la gente de La Martina Que nos están apoyando en esta acción Y bueno, también usamos el restaurante para otro tipo de eventos Ustedes han tenido el suyo también, así que Se puede ambientar debido a la ocasión Sí, se puede ambientar y tenemos un buffet de mediodía súper completo Es un restaurante muy privado, así que con una vista bárbara Ahora sí, el momento más esperado de esta recorrida Es llegar al piso 23 a mostrar la suite presidencial Nada más y nada menos Muchas cosas han pasado por esta suite presidencial Por ejemplo, el rey de Marruecos trajo su trono El mismísimo trono lo trajo de allá para acá Solo para darse el gustito de sentarse en el trono acá en Argentina Muchas celebrities, muchos presidentes pasaron por acá El más reciente, el amigo Luis Miguel Que siempre se hospeda en el Park Tower En esta misma habitación Hace unos días Luis Miguel estaba sentadito ahí viendo televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!